Salazar, mi japejido, compaterso y conocido, que el menor de la familia y con Diosito agradecido. Y le pasamos chicoteado al Peruzzi, en el super GTI cargado turbodiesel. ¿Cuántos motores trajiste? 20 caballos de fuerza, entonces le pasaste zumbando a la Cheyenne del Peruzzi, entonces le marcamos, ¿qué pasó? No, es que tronó, por eso me paré y que no sé qué, y ¿dónde llegó? Llegó a comer, y nosotros bien asustados, íbamos para atrás. Como yo hemos chicoteado. Chale, güey, la neta, güey, me agüita la verdad. Es que entiéndolo, güey, a lo mejor se agüitó, güey. Sí, se agüitó y mejor dijo, ah, güey, sé como que me meto a comer, ¿por qué no me rebase este güey, güey? ¿Que lo alcanzamos, güey? Sí, para que no digas, pues. Oye, ¿qué hora te estaremos manejando, güey? ¿Una hora? ¿Una hora? ¿Será? ¿Cómo se te hace que se vea ahí, güey? ¿Super GTI cargado? ¿Qué será? Ahorita que veníamos. ¿Trae un zumbido, güey? Trae un zumbido. Yo siento que esa ya está boluda, güey. No sé si es esta o es aquella. ¿Desde cuándo empezó el zumbido, güey? ¿De ayer? ¿De ayer que lo caló, quién? ¿El bélico? El bélico, pues. El bélico, pero no le estamos cobrando, obviamente, pero hay que checar, no va a ser que nos truene. ¿Dónde vas a comprar? ¿Dónde vas a comprar? Eh, bueno, lo voy a hacer, lo voy a hacer enojar y la voy a hacer enojar. ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué, güey? Ya, güey, ya tengo que te rebase el Super GTI, ¿qué pedo? Eh, güey, yo siento que sí se ha aguitado, güey. Claro, pues. Es que me ha frenado porque yo ya sabía que iba a llegar. Sí, pero, o sea, que es casualidad que nomás le pasé volando y se paró. Pero si tú sabes que no le hagas el H&N con el GTI, pa. No, güey. Ah, no, yo sé que no. Pero no, no, por eso ando acá. Yo siento que se aguitó porque le pasé a su mando, güey. ¿Qué te dije yo? Chale, güey. Nosotros bien preocupados, güey. Así de pelante la voy a poner. Yo traje de esa carga y estoy en Matatrán. ¡Nata, güey! ¡Pide comida! ¿Qué venden aquí? Tengo machaca, quesadillas y carne asada. Carne asada, machaca, quesadillas. Y marlin. ¿Qué se llama? ¿Qué son? De carne asada. ¿Y marlin también venden quesadilla y marlin? Sí. Deme una asa y una marlin. ¿Qué pides tú, negra? Yo machaca, padre. ¿Machaca? ¿Machaca? ¿Qué te pide el muchacho? ¿Cuándo vamos? ¿Te digo, es con huevo o sin huevo? Como tú lo pidas. ¿Verdura o qué? Dame una machaca con huevo. ¿O qué tiene? Vamos al rollo. Después te lo continuamos grabando. Vamos a proceder a pegar la desayunada. Pedazo, cabrón. ¿Qué haces, Aina, Gidi? Bueno, comer. Desayunada para nosotros. Nomás comemos una vez al día. ¿Qué es, qué es, qué es? Machaca con huevo y frijoles. Bien, plena. Vamos a comer quesadilla de marlin. Y por acá tenemos una quesadilla de... ¿Y tú? ¿Pura agua, pero sí? Pura agua, yo. ¿Y Rami, por queso? ¿Tú te vas a desaparecer, güey? Hey, gordo. Pero los primeros en llegar. Bien, plena. Miren, frijolitos con quesito, plena. Porque nosotros pedimos algo especial. Ah, sale. ¿Y ya está? ¿Qué pizza? Una vaca la vuelta y vuelta. Ay, a ver, una vaca la vuelta y vuelta. Vamos a pegar la comida, ¿eh, chum? Rhinocerón. Mira. Provecho, Taras, de que tengo este video. Estoy comiendo, cenando, cenando. Bueno, ahora, ¿qué te vas? Pues ya comimos aquí, en frente de... Bienvenido. La verdad, estaba bien rico todo, güey. ¿Te gustó, güey? Sabes que me gustó, güey. Pero como no puedo comer mucho, la quesadilla de asada, güey. ¿Pediste quesadilla tú? Sí, pediste una quesadilla. ¿Estaba bien bueno el queso, güey? Ándale, también. ¿De qué queso será ese, güey? Estaba muy bueno. Es que es queso de rancho, padrino. El queso de rancho, a mi respeto. No le metes nada de cochinero, güey. Ajá, yo pedí frijolitos. Aparte, pues ya contaminé de quesadilla. Frijolitos con queso. El queso era, era como queso oreado así, francón, güey. Ah, tú dices del queso, el queso también estaba... No, también el de la quesadilla estaba bien repitido acá. Ah, el de la quesadilla estaba bien bueno. Nadate que sí, güey. Entonces, prima, pues seguimos aquí. ¿Cuánto nos falta más vamos a hablar? No, pues a ver, el letrero este dice... Ahí viene Perú, dice un lado. Nos va a pagar zoomando, ahí te voy a echar. Graba, graba, como nos va a pagar zoomando. Y lo vamos a arrasar en el GTI, pues claro. ¿El super GTI cargado? Mira, me lo voy a atravesar aquí y voy a echar. No, yo no te voy a arrasar, apenas que te arrasé. Ah, no, pero me vas a arrasar en la curva, pues. Sí, muy bien, siempre. Viene un lirá. Viene tuerto, le cuesta chico. Viene tuerto, el Perú sí, qué raro va. Le va a... Al momento de que vean este video, ya no mostré más la mano. Ya no, pues. ¿Cuándo lo vas a subir? ¿Mañana? Ah, no, mentira. No sé, tal vez solita. Tal vez solita. Jágalo. Que nos busquen. Que nos busquen. Vamos a andar haciendo un desmaye por el Melecón, por otros lados. Si nos ven, nos piden fotos, ya saben. ¿Me tiran un pitote? ¿Cómo es, Eddy? Me meten un pitote. Oh, que diga. Entranse, pues. Contén a medio de este video, porque... Te puedo continuar grabando y andando a Matlán. ¿Y qué más hacemos? Y pues sigan viendo que se puede ponerlo muy interesante. Pero recuerda que arriba la Wendy Guevara, pues. Ah, Gris tiene infierno. Claro, papi. Vamos a ganar. Ah, sí. Puro... Puro votamos o qué por Poncho o qué. Ah, Poncho también tiene infierno. Sí, pues. Pues la verdad, güey, de todas las... O sea, tú te identificas con la Wendy, pues. Sí, pues el mismo cuerpo y todo. O sea, ya me di cuenta que si me pongo una... Si me invierte una felicilla yo, pues queda como ella, bien buena, pues. Y con rating y todo, ¿eh? Sí, porque yo siempre tío a ser mujer, pues. ¿Y no? No, no, no se me da, pues. El cuerpo no se me acomoda bien, pues. Yo te voy a esperar, papi. Ojalá, papi. Oiga. Tú vamos a ser la prima de la lipopapada. La lipopapada. La lipopapada. Que viene exótico. ¿Y de ahí qué quieres que te haga las chichis o las nalgas? Las nalgas, güey. Las tengo bien tachadas. Parece que le pegó un trompo y me la tachó a la vez. Parece que te... Oh, como canica retachada. Parece que te tablearon, más. Sí, güey. Es una vida muy difícil que he llevado. ¿Nunca te ha tableado? No me acuerdo, yo digo que sí. ¿Quién sabe? Entonces, pues, mientras hablamos de operaciones, yo llegito al camino. ¿Cuántos salen, Gini? ¿La cuál? ¿Se nalgas? No, vale un billete. ¿Cuánto? Mira, güey, yo la otra vez estaba investigando para una operación. Creo que 100 bolas vale todo tetitas y nalguitas, güey. Ok. Y estoy pensando seriamente en operar, pues. ¿Tú o quién? A la Leslie, pues. Ah, ok. Ah, mentira. ¿Sabes qué se quiere operar a la Leslie, güey? La nariz, güey. Tiene como aquí. Ajá. No sé cómo se está bien, que va. Sí. Tiene algo, una bola, güey, que se le dificulta para respirar, güey. Sí, un doctor cirujano está viendo este video. Por favor, conmigo, que se lo asistan. ¿Y sabes qué llamaría yo, güey? ¿Qué? La barba. La barba, papá. Ay, imagínate que venga. Un pedito de barba, así, güey. Verme bien. ¿El foráneo, viene exótico? A su puta madre, tibio. Tanto probada. Eh, güey, pero si te va a chocar, güey, mira. Ahorita la continúo grabando. ¡Vámonos! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué? No, yo no dije eso, mi amor, eh. Yo acabo le dije. No, güey, yo no dije eso. Dilo tú, porque la gente, eh, y ahí de cómo chingas. Dale, pues. Ah, pues, como ya vieron, ya compré mi ropa. Y no solamente... Ya les compré su ropa. ¿Qué? Está viendo que la gente no acaba aquí porque... No, pero... No solamente compramos para nosotros, pues, también le compramos un cambiecito a Ramiz. A Ramiz, pues, claro, pues. Sí, también a Ramiz para que andas variado el viejo. Sí, porque se vino con esa camisa o Tony nomás. Eh, güey, es que nosotros nomás veníamos por hoy y vuelta para atrás, pues. Sí, pues, entiende, pues, entiende. Oye, pues, están rotos, están y que traigo ahora. Ah, ¿también te vas a comprar Tony o qué, gordo? Eh, Psycho Bunny. ¿De Psycho Bunny o The Bullberry? Es que no sé si estoy en el modo... No, venimos tranqui, pues. ¿Por qué? Nosotros compramos en la H&M un milón, güey. ¿Qué? Ah, je, je, pero sí. Eh, aquí no venden patas para carros, güey. Se ha pasado, pero sí, güey. Apúntale a la lista, pa. No, es que ahora hay un pataña de cobertor. ¿Es para vender cobertor de 15 años aquí? ¿Hay un pataña de cobertor, pues? Está engordo. Pero nada, podemos seguir comprando ropa. Y nosotros continuamos grabando. 90XL. Yadie, hasta el Perú se animó a comprarse ropa, güey. ¿Ah? Pero lo que nosotros gastamos en dos cambios lo gastaron en una playera nomás, güey. ¿Cuánto gastaron ustedes? Yo... 2,500, Yadie. 2,500, yo. Yo gasté 1,500. Estas colores así claritos. Esa tengo yo. Ándale. Esa tengo yo. No, déme. Y ya está. Pero la mía es XL para diferencia. No, cara, mía, cara. No, la tira, la tira. Eh, a mí se me queda. Esta es la talla XXL. Y ve cómo se le da el cobertor. Hombre, checate a ver mi amigo, güey. ¿Vas a checar yo? ¿Vas a checonar bien mi gordo, güey? Yo siempre que vengo, ustedes... Ustedes le eligen y yo pago, pues. Agarra mi bolsa, por favor, Eddie. A ver, Paquita. ¿De 400? ¿Eh? Es para el abono el que te... ¡Ah! Pero, pero, ¿por qué teniste sobre la banana, pues? No sé. Ven, dímelo tú. A ver, gordo. Al su cuello. Maldé conmigo, al su cuello. ¿Se te cabró la cuarta, gordo? Está al fondo, pa. Me va más a la verga la mano. Claro, ¿no? Como debe ser, pues. ¿Qué? La banana. ¿Cómo debe ser? Dos metros para abajo, por favor. ¿Cómo es de dos metros, pues? ¿Cómo está eso? Para el fondo. Oh, dos metros. ¿Está bueno? Pues ya vamos a decir. ¿Sierve? Sale. Sale. ¿Se ve bien buena está la universidad aquí? No lo doy, llega... Llega pedido sin nosotros. ¿Se cambió de playera, señores? Se cambió de playera, porque el otro la manchó. No, pues después de ir buscando ropa y de comprar ropa. ¿Algo refrescante, Gidi, para el calor de dónde aquí? ¿Mazalán qué está haciendo, papá? Lo que pasa es que... El aire aquí en Matlán se siente un aire seco, güey. Ajá. ¿Ya? ¿Para lo que quería decir? Yo sé que todos ustedes se están preguntando qué pasó con el Santi. Se quedó dormido. Ya viene en camino. Ya va a estar en llegar. Creo que pensé yo. Pero mira, Perú sí. ¿Sabes, Perú sí? ¿Qué estás comiendo, papi? Nada. ¡Día 2, ingrato! Es que me la regalaron. ¿Eh, eh? ¿Me conoció a la muchacha? ¿Eh? ¿Qué te dijo? ¡Ay, Perú sí! Le dije que me antojo. ¿Qué te dio el número? No, déjalo. ¿Qué? ¿Qué rollo? ¡Fácil! ¿Fácil? ¡Dentronamos la muelle, mira! Pero ahora podemos ir al Airbnb. No me acuerdo dónde deja el carro. ¿Dónde te guardas? ¿Por aquí o por acá? Si lo encuentras te ganan 5 mil pesos. Venga. ¿Tienes? 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 ¿Tienes 3 segundos? ¿Por aquí está? ¿Tienes 2 segundos por entrar a Perú sí? Amigos, sí. Cuando les dije que me vine sin nada fue sin nada. Aquí ando agarrando boxer, calcetines. Ando buscando de sobranzas. Ando buscando de todo porque... Como ahorita vamos a grabar un video bien perro para el canal del compa Peruzzi. Bueno, necesitamos andar bien clean. ¿Por qué pasó dijo, güey? ¿Por qué dijo que en la esquina? Allá están. Ah, no, es que en yogures. Es un yogures, pero... Ajá, aquí no. Si tú te echas Ray Kasi Gardín. Ray Kasi Gardín. Ah, ¿dónde estará allá, güey? J.D. ¿Qué? ¿Tú también no traes una gran idea, papá? No, todo voy a comprar. Aquí Peruzzi, güey, no dice las cosas bien. Dijo que nomás hacíamos por entrada y salida. ¿Ya viste? Que ahorita que nos vamos a quedar. ¿Ya viste? No, ya tenemos que ir bien vi todo, güey. Es como una mujer, el Peruzzi, ¿sabías? Ah, sí. ¿Por qué, papi? Cambia de decisión. ¡Tiene chichota! Cambia de decisión. Eso sí es cierto, güey. ¿Tuviste cepillo de dientes tú? No. No, nadie trajo. Venga, acá está. A ver, yo uso el solante del bueno, papá. ¿Tú también traes? ¿Tú, Rame? ¿Tú es el solante? ¿Para dónde se pide dientes? ¿Para dónde se pide dientes? ¿Para dónde se pide económico? ¡Ay, la bestia! ¿1,700 dólares? ¿1,700 dólares? ¡Ay, no! No me gusta, güey. Claro, pues, vamos a seguir agarrando cositas aquí que necesitamos. ¿Pasta, pasta, pasta? ¿Pasta, darte una pasta? ¿De plación o de plación? Esa, Mema. ¡Wow! ¡Ay, no! Aquí está todo puerga. Amigos, pues, ya estamos aquí en el Airbnb. Y miren quién va llegando, la persona que se quedó dormida. ¿Para qué te quedaste dormido, güey? Ah, esto no sé qué pedo con mi vida, güey. No escuché la alarma, güey. ¿No te quitaste ropa? Eh, no. A ver, estaba jugando al... Al Warzone. ¿A qué? A ver, estaba jugando a Warzone con otro amigo. Sí me desveje anoche. ¿Para qué te voy a hacer? Pero, ¿qué estabas haciendo, pues? ¿Eh? ¿Warzone o bebé? Estaba matando a bebé. Era 3,000 lenders. El burger. 3,000 lenders. ¿Warszone o qué? O bebé. Yo lo voy más a bebé, güey. ¿Cómo puede? Pero bueno, aquí voy a finalizar este video, pero le va a... Y jálense al canal del Gordo Perú, sí, porque... Él va a grabar algo... ¿Qué? Dice que la vamos a utilizar con pierde aquí. Me gusta. ¿Para los CLN? Me gusta para los CLN. ¡Culo! ¡Culo! Ah, güey. No, no. Yo caro, pero... Yo caro, pero... Tengo un chingo de sueño y yo. Yo caro. Yo caro. Bueno, estén pendientes. Estén pendientes, claro, el canal de los CLN. Y pues, sin más que decir, aquí andamos en Mazatlán. Y creo que va a estar. ¡Va a llover! Le voy a decir algo. Ahorita dice el Santi, cuando venía de Culiacán, empezó a llover. Me vine para acá. ¡Cállate los cinco, verga! ¡No voy a decir eso! ¿Sí? No. No es por eso. ¿Por qué? Sí, se vino Santi para acá, güey. Se vino Santi. ¿Qué va? Oye, el Santi aquí. Se vino Santi. Se lo vio en Culiacán. Sí, pero es que el J.D. es de otro bando, J.D. Sí, yo me vine para acá, para Mazatlán y empezó a llover. Y cuando llegamos aquí... Te viste para Mazatlán y empezó a llover en Culiacán. Por eso. Y llegamos aquí, iba a empezar a llover. Y llegó el Santi. Y se está dispersando la lluvia. Pues, nos vemos en un próximo video. Me despido con esta hermosa toma y en este hermoso GTI. Y estén pendientes los canales de todos mis plebadas para que vean los videos que van a salir. ¡Ánimo!